Dios les guarde queridos hermanos que gusto saludarlos hoy sábado 2 de septiembre de 2023 estamos en la serie encuentros con Jesús hoy es el día 16 el devocional de hoy se titula más allá de las reglas más allá de las reglas recuerden que estamos estudiando hechos de Jesús en el evangelio de Mateo estamos entrando al capítulo 12 donde vamos a comenzar a ver gente que se opone a Jesús y le hace preguntas quisquillosas para tratar de acusarlo y literalmente para tratar de matarlo y vamos a ir hoy a la historia de Mateo 12 del 9 al 14 que se parece mucho a la historia que estudiamos ayer en el sentido de que también es una confrontación con Jesús por parte de los fariseos por hacer supuestamente cosas indebidas entre comillas en el día de reposo cosa que iba en contra de los rituales y las tradiciones y las reglas religiosas que habían creado no Dios sino todo lo que se habían inventado para supuestamente cumplir las reglas de Dios sin entender que estaban yendo en contra del propósito de Dios Dios no nos dio la ley Dios no dio sus mandatos y sus leyes para esclavizar al ser humano Dios no mandó sus leyes y mandatos para que nos obsesionáramos con las reglas Dios dio sus mandamientos para que vivamos felices para enseñarnos cómo hay que vivir para enseñarnos a confiar en Él para enseñarnos a conocer a Dios no para esclavizarnos y es lo que Jesús viene a decirnos Jesús viene y nos dice yo soy el propósito de la ley Jesús es el cumplimiento de la ley y si encontramos a Jesús no necesitamos obsesionarnos con reglas eso no significa que Jesús vino a quitar y eliminar la ley no Jesús vino a mostrarnos su verdadero significado y bueno vamos a leer una historia más de estas no sin antes orar gracias Señor gracias porque tú viniste a darnos vida darnos descanso, darnos salud, darnos alegría, gozo, paz permítenos escuchar tu voz, conocerte, encontrarnos contigo Dios mío con tu Hijo Jesucristo y tener el descanso tener el descanso que necesita nuestra vida en el nombre santo de Jesús, amén vamos a Mateo 12 del 9 al 14 dice así la palabra de Dios pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía una mano seca y preguntaron a Jesús para poder acusarle es lícito sanar en el día de reposo él les dijo que hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en un día de reposo no le eche mano y la levante pues cuánto más vale un hombre que una oveja por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo entonces dijo aquel hombre extiende tu mano y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle literalmente querían matarlo vamos a estudiar esta historia mis amados hermanos que es muy muy interesante es lo que les digo cada semana verdad que interesante historia pero bueno es que es el evangelio de Jesús es la vida de Jesús no solo es interesante es algo que da vida es el evangelio es palabra de Dios una vez más lo que nos enseña el señor Jesús es que su evangelio va más allá de tradiciones reglas, rituales y religión él lo que quiere es darnos vida más allá de las reglas se llama este devocional más allá de las reglas él quiere darnos vida más allá de las reglas sabes que está su gracia su gracia déjenme decir las cuatro enseñanzas del día de hoy número uno su gracia nos da un valor incalculable su gracia nos da un valor incalculable la respuesta de Jesús en cuanto a la pregunta ¿es lícito sanar en el día de reposo? sanar aquí hay quienes interpretan de diferente manera lo que dijeron los fariseos hay quienes piensan mira los fariseos con todo y que estaban tratando de acusar a Jesús pues por lo menos admiten que Jesús tiene poder para sanar y puede ser que tengan razón aunque otros más bien lo que piensan es que están hablando de sanar en el sentido de dar tratamientos curativos a una persona que está en en alguna enfermedad aunque en este caso se trata de un hombre con una mano seca que no era algo que se pudiera tratar con menos en aquella época ¿no? una mano paralizada una mano que no le ha servido que tampoco era un asunto de vida o muerte no era un asunto de vida o muerte seguramente ese hombre llevaba años probablemente nació así con la mano seca y le preguntan a Jesús independientemente de si es porque creían en su poder sanador o porque están preguntando si se vale sanar o a lo mejor no creían en su poder sanador y justamente por eso se lo traen a ver si lo pueden acusar de algo el punto es que la respuesta de Jesús la respuesta de Jesús es es contundente Jesucristo dice a ver ustedes mismos si tienen una oveja un animalito y se les cae en un hoyo en día de reposo ¿no van y lo sacan? pues claro que van y lo sacan ¿no les parece mucho más valioso la vida de un ser humano? mira mi hermano Dios valora la vida humana más que cualquier cosa en la creación esto es un hecho o sea yo sé que yo sé que hoy día hay hay opiniones tanto religiosas como seculares que dicen que la vida humana tiene que valer igual que cualquier otro ser vivo de la creación pero bíblicamente con una cosmovisión bíblica cristiana tenemos que admitir que la vida humana tiene un valor incalculable no necesariamente en sí misma sino porque Dios le da valor porque fue creada imagen de Dios porque Dios nos creó con valor y el amor de Dios nos da valor mi hermano ¿alguna vez te has sentido como que no vales? por lo que te han dicho los seres humanos somos expertos en discriminar en infravalorar por la estatura por el color de piel por la nacionalidad por el acento por las capacidades mentales psicológicas relacionales por aspecto físico por aspecto de personalidad somos expertos expertos en discriminar pero ¿sabes qué? Dios te da un valor incalculable tanto que dio su vida por ti dio su vida por ti dio su vida por mí y nos valora mucho más que cualquier otra cosa de la creación esto no significa que la creación no vale la creación es valiosísima es creación de Dios y Dios nos encargó cuidarla Dios nos encargó cuidar la naturaleza el planeta tierra los animales y la gente que atiende a los animales y que los defiende que los rescata me parece algo muy loable me parece hasta un espíritu cristiano porque somos mayordomos Dios nos dijo son mayordomos nos toca administrar la creación de Dios para bien no estoy diciendo que no hay que hacer eso lo que estoy diciendo es que mientras valoramos la creación tenemos que admitir que el ser humano dentro de la creación tiene un valor incalculable infinitamente superior porque Dios te da valor a tu vida Dios le da valor a tu vida en el mundo las cosas mientras más haya se deprecian mientras más mientras más artículos hay de una chamarra un carro mientras más hay se deprecia en la vida humana no es así la vida humana no es así tú dices hay billones de seres humanos ya no vale vamos a matarnos unos a otros no Dios valora la vida humana número dos su gracia nos capacita para la vida nota como este no era un milagro de vida o muerte el hombre tenía otra mano el hombre vivía así probablemente por muchos años pero Dios Jesucristo está dispuesto a enfrentarse a los fariseos está dispuesto a ir en contra de las reglas humanas del día de reposo para darle capacidad a este hombre con la mano seca cuenta una historia extra bíblica no necesariamente es verdad pero cuenta una historia de un evangelio que no está en la biblia o de un de historia sobre Jesús que no está en la biblia me parece que es el evangelio de Bernabé no estoy seguro pero cuenta esta historia que este hombre se acercó con Jesús y le dijo soy carpintero y ya no puedo trabajar más porque tengo una mano paralizada tuve un accidente y me cuesta mucho trabajo seguir trabajando y Jesús tiene compasión de él y sana su mano porque él mismo había crecido en un hogar de un carpintero probablemente Jesús aprendió también del oficio de la carpintería pero me gusta esto su gracia nos capacita su gracia nos capacita para la vida es 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 absurdo que los fariseos habían hecho de este mandamiento de Dios una limitación que los esclavizaba y Jesucristo capacita a este hombre para trabajar mientras los fariseos decían no trabajes legalista y rigurosamente Jesús capacita a este hombre para que vaya y trabaje le sana su mano porque el punto del día de reposo no es limitarnos al contrario es liberarnos entender que en Dios hay capacidad para trabajar y ser felices y para descansar también a su debido tiempo número tres su gracia arriesga todo por nosotros me encanta esta escena porque Jesús se ve como un defensor que que es se atreve a enfrentar a ganarse enemigos enfrentar la oposición por este hombre que él amaba porque así es Dios ama y recuerda no era un asunto de vida o muerte ese hombre pudo haber seguido su vida bien que mal llevaba así no sé cuántos años y por qué no se esperó al día siguiente Jesús o sea se esperaba al día siguiente lo sanaba y listo no había problema no sabes por qué porque su gracia está dispuesta a arriesgarlo todo por nosotros y yo sé que esto a algunos les puede sonar como que no como que Dios se arriesga no Dios no toma riesgos pues él sabe todo y en un sentido es cierto en un sentido es cierto pues sí un riesgo implica desconocer el futuro me arriesgo hago un tomo una decisión porque no sé qué va a pasar después y sí en ese sentido Dios no se arriesga pues porque Dios sabe todo y conoce el futuro y conoce todo en el caso de Jesús está hecho es Dios hecho hombre y podemos decir que a lo mejor la cosa es diferente pero sin meternos en esa discusión entendamos a qué me refiero con esto de su gracia se arriesga quiero decir que su gracia está dispuesta enfrentarlo todo incluso la oposición incluso ganarse enemigos me encanta porque es como un Dios protector como cuando te están haciendo bullying y de pronto llega tu amigo el grandote y te defiende este es Dios con nosotros nos defiende en México se dice te hace el paro así es lo que hizo Jesús defendió a este hombre de la mano seca lo estaban usando los fariseos lo estaban usando como como conejillo de indias yo no sé solamente lo estaban utilizando para acusar a Jesús y Jesús lo defiende y lo capacita le da valor lo salva y enseñanza número 4 para terminar su gracia nos llama a hacer el bien le preguntaron es lícito sanar en el día de reposo y Jesús dijo claro que es bueno hacer el bien el día de reposo las reglas no están para limitarnos las reglas están para las reglas que puso Dios los mandamientos de Dios están para liberarnos las reglas que pusieron los hombres nos limitan nos esclavizan pero Dios quiere que vivamos en amor a los demás en amor a Él porque Él nos da valor incalculable Él nos capacita para la vida Él se arriesga por nosotros y Él nos llama a hacer el bien vamos a orar gracias Señor porque Tú diste todo por nosotros Señor nos das descanso nos das vida nos das valor Señor nos das capacidad permítenos vivir para Ti Señor más allá de las reglas vivir por Tu gracia en el santo nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando este devocional Amén Amén queridos espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones y ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.